Bueno, ahora han dado 64, son 65 metros, hace un poquito de aire y ahora el premio es más suculento, el premio hoy es un huevo, le vamos a tirar a tres nueces, le estábamos tirando almendras, que son más pequeñitas, incluso aceitunas, pero es que hace aire y estamos a 65 metros y cuesta trabajo darle, entonces vamos a tirarle a nueces que es un poquito más grande y el premio es el huevo, ¿vale? Hace aire, pero bueno, no podemos hacer otra cosa. Yo voy a disparar con el Slug, con el 21 grain, no nos va a disparar con el JSB de 15 grain, yo es que me la voy a jugar y voy a lo seguro, porque ese huevo es el primero que vamos a reventar, así que, primero de baño, así que hay que darle. Bueno, pues vamos al lío. Uno, dos, tres. ¿Ya lo has dado, tío? Sí. Joder. ¿Qué me pasa, tío? ¿Dónde estoy? Uy, te quita la chapa, macho. No está arriba, no está pegando arriba. Lo he rozado, tío. Lo he rozado, ha faltado en cáscara. Ay, a mí me pasó igual. Tío, tres tiros llevo dándole. La estoy tirando abajo. No. Cago en 10. Ahora sí. Ya le pillo yo esto a él, del sitio. Joder. No, no. Esa tienes que tirarla, ¿eh? Esa tienes que tirarla, tío. Pero si tiene la ya. Yo reviso mi vídeo. Yo reviso el vídeo lo que he hecho yo. Tres tiros para una. Vale. Ya no la he quitado más, coño. Es que... Enfoca, enfoca. ¡Aaah! ¡Qué cabr**! ¡Diado, cómo ha explotado, loco! ¡Qué guapo! Y encima, enfoca, enfoca. ¡Qué chulo! ¡Qué pedazo de cabrón! Enfoca, enfoca. Joder. No, no consigo darle. Me cago en la leche. Se ha levantado el aire. Que no es excusa porque el aire también es para él, ¿no? Pero bueno. No, pero es que en su lado está más espeso. Se ve que estos olivos mantienen el aire ahí un poquillo más. ¡Qué chulo se pone! Escúchame, le he dado a la misma tres veces. Y le he ido quitando cáscara a cáscara. Pero bueno. Voy a terminarte de tirarla. Anda así, termina porque... Vea, que le den por saco. Esto no se publica en ningún sitio. No, no, ríete que todo esto... La cámara es mía. Borbateando la cara. La cámara es mía. No, no, esto se borbatea. Que esto no se publica en ningún sitio. No, no. ¿Qué te crees tú? Que me vas a dejar... Te me has dado tus 30 palizas. No, no, no. Calma, calma que no. Pero tú no me puedes dar a mí ni una. A vos que te he dado ya hoy, te he dado dos. Ni una me puedes dar a mí. No, no, esto que p***o lo publica. Esto no se publica. ¡Gracias!